1.440 es el número de minutos que componen un día. 86.400 segundos son los segundos que componen un día. La pregunta que tienes que hacerte es si aprovechas todos esos segundos, todos esos minutos en ti. Déjame ponerte un ejemplo. Ayer, hace dos días, perdón, tuve una sesión grupal de Skype con clientes. Al final de lo que yo expliqué, había la opción de que cada persona me formulara una pregunta, solamente una pregunta. Y una de estas personas me preguntó por qué no me ha vuelto a llamar mi pareja, mi expareja, mejor dicho. Y había una respuesta, había una respuesta para dar, había una respuesta para explicar, pero antes de explicárselo, lo que le dije fue que ya simplemente por hacer esa pregunta estaba gastando su energía, su tiempo, sus segundos de vida en alguien que no está gastando el tiempo en ella. Simplemente por hacer esa pregunta ya estás demostrando que estás más enfocado, más enfocada en este caso, en alguien que no merece la pena. Y de esos 1.400 minutos diarios, yo me pregunto, ¿cuántos de esos minutos desperdician gente que no merece la pena? Ya no te hablo de que hagas algo por alguien, sino que pienses, pienses, aquí está el motor más importante, que pienses en alguien. ¿Cuánto tiempo necesitas que pase para darte cuenta que ya no es que seas sano, tampoco es que es porque no seas efectivo, sino porque es que cada vez que piensas en alguien que no merece la pena te está faltando el respeto? Te estás insultando a la cara y te estás diciendo, te mereces pensar en gente insignificante para ti. ¿Por qué nos cuesta tanto dar ese paso adelante? En mi opinión es porque nos da miedo dar ese paso adelante. Porque creemos que no hay nada mejor adelante. Cuando sientes que no hay nada mejor, vas a tu cubo de la sube emocional y buscas los desperdicios de tu vida. Hace mucho tiempo una persona, irónicamente, le dije, no me merezco estar contigo. Y yo lo decía con todo razonamiento, porque me merecía algo mejor. Ella pilló la ironía y me dijo, sí, sí, yo tampoco me merezco estar contigo. Y yo le dije, no, no, pero yo me merezco menos estar contigo. Y así estuvimos en un pique inacabable, que no llevaba a ningún lado. Pero los dos teníamos razón, ninguno merecía estar con el otro. Al final del tiempo puso cada cosa en su sitio. Me gustaría decirte cómo acabó la historia, si esta chica encontró a alguien y tal, pero la verdad es que me trae sin cuidado. Y a alguien, normalmente a las personas que no encajan en mi vida, les pierdo la pista. No invierto energía en gente que no merece la pena. Porque es muy fácil encajar en la realidad de las personas, simplemente... Y esto lo compruebas en tu vida. La gente que encaja en tu vida es gente que llega fácilmente y permanece fácilmente. Son cosas que tienen que surgir fácilmente, son cosas que fluyen. ¿Por qué entonces te dedica a regalar tu energía a personas que no merecen la pena? Que reciban esa energía porque les llega esa energía. No te engañes, aunque tú no hables con esa persona. Tu energía le llega a esa persona. Le llega a niveles que tú ni percibes. Si has trabajado con el doble cuántico, sabes de lo que hablo. Sabes lo importante que es convertir tu energía, el poder que tienes con el pensamiento, el poder que tienes con la palabra dicha, en crear la realidad. No me voy a cansar de decirte que te mereces lo mejor. Y no me voy a cansar de decirte que, de acuerdo a la vida que tengas, puedes sacar tus propias conclusiones de lo que sientes que mereces. Pero no me voy a cansar de decirte que no eres culpable de la vida que tienes. Si tu vida es mala, no eres culpable. Si tu vida es buenísima, tampoco eres realmente responsable, salvo que hayas hecho de un modo consciente esos cambios que han llevado a tu vida a ser mejor. Si te has encontrado un panorama genial, desde siempre tampoco eres responsable de eso. Pasabas por ahí y te ha aprovechado de las circunstancias. Yo creo que todos tenemos en nuestro camino lecciones que repetimos hasta que nos enteramos del temario y nos enteramos del examen y de lo que hay que hacer. Y espero que tú ya estés en esa fase. Y espero que estés trabajando con el doble. Espero que estés trabajando con la hemosis gratuita del niño interior. Espero que estés meditando. Espero que estés resonando con las cosas con las que resonamos en el club. Espero que un 10% de mi mensaje te llegue y lo interiorices. Espero que este vídeo no te fijes en que voy con un gorro puesto en lugar de lo que estoy diciendo. Espero que te des cuenta que no estoy hablando de mí, estoy hablando de ti. Espero que no dediques ni un segundo de tu energía en pensar en mí, o en nadie que no esté ahora mismo aquí, en esta habitación, en este vídeo. Sino que toda tu energía la centres en pensar en ti y en cómo quieres que sea tu vida a partir de ahora. Y en las cosas que vas a hacer para que tu vida sea mejor. Así que empieza a materializar. Empieza a trabajar con el doble si resona contigo. Empieza a trabajar con la hipnosis gratuita del niño interior. Pero empieza a darte cuenta del poder que tiene. Y como todo poder, no lo regales. No lo regales. Tu poder es tu energía. Tu poder es tu atención. Tu poder es tu cariño. No lo regales. Empieza dándotelo a ti. Conviértete en ese imán que atrae a su vida todo aquello que está a su nivel. Por eso es importante que te des todo lo mejor. Que te cuides. Que te quieras. Que te ames. Es muy importante. En el podcast tres consejos para conectar con el amor y tener una vida mejor que saldrá esta medianoche. Justo a la 00 del 1 de agosto de 2019. Te doy consejos para que puedas conectar contigo. Y para que empieces a crear. Así que espero que el mes de agosto lo empieces a tope. Espero que el mes de agosto sea tu mes. Porque queda poco para terminar el año. Y este año aún tiene mucho que decir en tu vida. Este tiene que ser un año muy importante en tu vida. Lo va a ser para la mía y lo va a ser para la tuya. Aún queda mucho y queda lo mejor por suceder.